Señoras y señores, profesores, estimados colegas, alumnos, en nombre de la voluntad de Derecho, que informalmente represento en la calidad del profesor de Derecho de la Nación, les doy a todos la bienvenida, a aquellos que han venido de la Universidad Nacional de Córdoba, especialmente, una cálida bienvenida a esta casa, para este acto, para esta oportunidad que es absolutamente histórica, para la presentación de un libro, y antes de simplemente darles la bienvenida, decir que el 20 de abril de 1949, el doctor Jorge León de la Zapata habría aquí, en esta Casa de Estudios, la Cátedra de Profundización del Derecho de la Nación. Hoy, 65 años después, lo tenemos junto a nosotros, presentando un libro que vamos a, por supuesto, apreciar, y va a tener el valor de toda la obra del doctor Jorge León de la Zapata. Quiero también decirles que su vasta obra, hace poquito llevó a mis manos un libro entrañable, que es la doctrina del Derecho de la Navegación, donde el doctor Jorge León de la Zapata reseña la vida y la obra de la doctrina que él rescata en este momento, Velo, Diezmieres, Ortiz de Guinea, González Bauras, Del Oro May, Basualdo Moan, Morave, Montiel. Y es aquí ahora Malvani, porque hace poco me tocó tomar contacto con el hijo de Malvani y mandarle la obra, que recibió sumamente promovido. Entonces, simplemente me queda dar por inaugurado este acto, darles la bienvenida, decirles que es un acontecimiento histórico, que está presente a autoridades de la Casa del doctor Alejandro Gómez, el secretario técnico, en representación de la Viscala. Simplemente, darles la bienvenida a todos con este acto y el prego de esta palabra al doctor Hugo Hacha, profesor también de la Casa. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, agradecerles muy especialmente su presencia, a las autoridades de la Casa, al doctor Alejandro Gómez, a los distinguidos profesores titulares, adjuntos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de La Rioja, que se encuentran aquí presentes en esta feliz ocasión. Realmente, me sentí orgulloso cuando la doctora Lucía Vicentini, aquí a mi lado, quien realmente ha sido una eficaz colaboradora del doctor Beigolía Zapata, en una gran ayuda para la concreción de este hecho, de este libro que hoy presentamos, y de este homenaje que queremos realizar a este gran maestro, que cumple más de 70 años de ejercicio de la docencia. Y en su joven espíritu, hoy, nos demuestra que con sus 101 años sigue vigente el amor por los alumnos, el amor por la doctrina, el amor por el derecho. Y nos lega esta obra, nos da esta obra, este gran maestro del siglo XX, también es el gran maestro del siglo XXI, en el derecho de la navegación. Hay un antiguo adagio que dice que la certeza es de los hombres y solo los hechos demuestran la verdad. Yo tengo la certeza de estar en presencia del derecho de la navegación viviente, como dijo el doctor Busto Fierro en el prólogo, que realmente ha escrito maravillosamente respecto a este libro. Y esa certeza como hombre es ratificada por los hechos. Este es el hecho. Un libro de más de 500 páginas donde, en forma muy prolija y acabadamente tratada, nos permite, con una amena lectura, llegar a desentrañar las instituciones más profundas de lo que es el derecho de la navegación, y especialmente el derecho marítimo. Yo por eso les agradezco la presencia a todos ustedes, agradezco a la doctora Lucía Vicentini la posibilidad de haber podido colaborar desde Buenos Aires y brindar la posibilidad de que este, nuestro Salón Azul, en nuestra casa de estudios, nuestra Facultad de Derecho en Buenos Aires, se pueda brindar este tan merecido homenaje a una personalidad tan excelsa como la del doctor Jorge Bengualía Zapata. Nos acompañan acá en el estrado el doctor Horacio Morade, el doctor Alejandro Bustos Fierro, profesor de la Universidad de Córdoba, la doctora Aide Talavera, que no necesita presentaciones, muy bien conocida por todos nosotros, el doctor Basualdo Mua, hijo de uno de los más directos amigos del doctor Bengualía Zapata, y por supuesto, quien me presionó en la palabra, el profesor titular, el doctor Diego Chami. Solamente agradecer una vez más y pasar la palabra a la doctora Lucía Vicentini, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de La Rioja y profesora adjunta también regular de la Universidad de La Rioja y de la Universidad Nacional de Córdoba para que haga la presentación de los oradores que van a continuar con este acto. Muy amables. Gracias. Muy buenas tardes a todos. El doctor Alejandro Augusto Fierro que nos acompaña fue apoderado, abogado de la Fuerza Aérea Argentina desde 1978 hasta el año 2000. Miembro del Círculo de Egresados de los Cursos de Trascendencia del Poder Aeroespacial Nacional de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina hasta el año 1982. Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 1983 al 2007. Dissertante de diversos seminarios de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica entre los años 1990, 1995, 1996, 1998, 99, 2000 y 2004. Ha sido invitado a congresos y jornadas de Derecho Marítimo y Aeronáutico en Capital Federal. También a las Jornadas Internacionales Patagónicas de la Universidad Nacional de la Patagonia en Puerto Madryn en octubre de 1999 y también en ese mismo año a las Jornadas Rioplatenses de Derecho Marítimo llevadas a cabo en Montevideo, República Oriental de Uruguay. Miembro fundador de la Sala de Derecho de la Navegación y Comercio Exterior del Colegio de Abogados de Córdoba, coordinador, codirector y director en diversos seminarios de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica entre los años 2002, 2004, 2005. También entre los años 2009, 2011, respectivamente. El miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, electo como consejero suplente y titular en representación del estamento de egresados entre el periodo que va entre los años 2008 a 2010. Le cedemos la palabra. Buenas tardes. Doctor Jorge María Zapata, doctora Susana Talabria, doctor Diego Chama, doctor Horacio Morales, doctor Fernando Basualdo Moa, doctor Hugo Bacha, y doctora Lucía Vicentín. Profesores, docentes, alumnos, señoras y señores, se agolpan en mi mente de manera confusa y desordenada una cantidad de circunstancias que me llevan en esta ocasión a escribir y leerles las palabras que pronuncio. Fundamentalmente por la emoción que siento en este evento tan trascendente en el que homenajeamos al profesor doctor Jorge Bengolea Zapata. saber que estoy frente a un ser excepcional, respetado, querido y admirado por todos quienes tenemos el privilegio de conocerlo y disfrutar de su inteligencia y amistad. Por otro lado, lo difícil que me resulta van a estas emociones con la importancia que supone hacer referencia a infinidad de acontecimientos y temas que tan profundamente aborda el doctor Bengolea Zapata y que conforman el acervo de nuestro derecho de la navegación. Por eso también que intentando ceñirme al espacio que se me concede al margen de mis comentarios, me parece interesante hacer alusión en forma textual a alguno de los muchos párrafos que menciona puntualmente en su libro que hoy tenemos el placer de presentar y poner a la consideración de todos ustedes que a no dudarlo preferirán gozar del beneficio de leerlo personalmente y sacar sus propias conclusiones que seguramente en lo general serán coincidentes con el pensamiento y propuesta del autor. Yo siempre digo que es más importante vivir de hecho las experiencias que nos sean contadas. No obstante ello me voy a permitir contarles como les digo algunos tramos del libro escrito a sus 100 años por el profesor el doctor Jorge Bengolea Zapata. Viene a mi memoria recordar que hace casi 60 años más precisamente en 1955 un tímido cordobés quien les habla ingresaba por el ancho portal de este edificio que por entonces había sido recientemente inaugurado para iniciar la carrera de abogacía siguiendo el dictamen de mi vocación coincidente con el de mi padre y mi abuelo. En aquel tiempo reitero 60 años atrás y luego de haber recorrido una meritoria carrera docente como ayudante de cátedra encargado jefe de trabajos prácticos profesor suplente o adjunto un joven y destacado profesional accedía al cargo de titular de la cátedra de derecho de la navegación siendo su clase magistral en tal carácter en este flamante edificio recién inaugurado de la facultad de derecho coincidiendo como dije que en esos mismos tiempos yo iniciaba mi carrera sin imaginar jamás que 60 años después iba a tener el privilegio el honor y el enorme placer de estar compartiendo este momento en este mismo lugar nada más ni nada menos con el maestro de maestros a quien me permití compararlo con el derecho de la navegación viviente estoy refiriéndome por cierto a nuestro queridísimo profesor el doctor Jorge Beconea Zafari personalmente tuve la satisfacción de conocerlo casi 30 años después más precisamente en 1983 cuando me desempeñaba como profesor de la cátedra de derecho de navegación siendo su titular el recordado gran profesor y amigo el doctor Luis Romero Basadúa recientemente fallecido a quien le rindo en este acto mi especial tributo y quien fuera quien dio la primicia que había invitado a disertar en un seminario de derecho marítimo a un renombrado catedrático y furiconsulto que ya había aceptado el ofrecimiento presagiando que dicha conferencia sería todo un éxito atento a los antecedentes y calidad del disertante por cierto el distinguido expositor era el doctor Jorge Victoria Zapata con quien a partir de entonces y hasta hoy y por siempre me une una profunda amistad y afecto a partir de ese momento en el que conforme lo previsto el éxito fue total nos engorocinamos valga la expresión con la rica experiencia y ameno trato del disertante a punto tal que en cuanto a oportunidad teníamos de organizar un seminario relativo a nuestra materia en la facultad de derecho de Córdoba recurríamos a solicitarle su presencia y recuerdo que el doctor Bengolea Zapata siempre accedía pacientemente a nuestros requerimientos en el prólogo de su tratado comento que en mis años de docencia en la facultad de derecho de Córdoba yo les decía a mis alumnos que iban a ser testigos presenciales de una brillante exposición que nos brindaría un extraordinario catedrático que ostenta en su currícula 70 años de docencia universitaria a la par de tener la oportunidad de conocer personalmente a este maestro de maestros que nos deleitaba con sus disertaciones en las que nos faltaban jugosas anécdotas y hasta picaras ocurrencias en el prólogo de su tratado comento en el caso comentar que al término de estos eventos agazajábamos habitualmente a nuestro invitado de honor con una buena cena o un sabroso asado en alguno de los lugares tradicionales de Córdoba donde apartándonos de la formalidad del acto que nos precedía nos reuníamos en amenas charlas en las que incluso tenían cabida algunos chistes o bromas con los que formamos la extraordinaria jornada todos y cada uno de los seminarios en los que tuvimos la oportunidad de escuchar su mensaje y de aprender de sus sabias enseñanzas fueron sin excepción un lujo académico pero por algunas razones posiblemente circunstanciales hay tres conferencias que recuerdo con mayor nitidez ellas son la primera cuando en junio del 2004 nos deleitó con la exposición de su teoría general del derecho a la navegación que a mi modesto juicio representa como la columna vertebral u obra cumbre de su rica y vasta escritura y tan es así que dos años más tarde en el seminario de mayo del 2006 fue tal la demanda de profesores alumnos de la cátedra y abogados que nos pedían volver a escucharlo que mi gran amigo el profesor doctor Luis Romero Basadúa junto a quien les habla requerimos al doctor Bengolea Zapata que una vez más nos permite escuchar la exposición de su brillante teoría y fue así que accediendo a este pedido fuimos colmadas las instalaciones del amplio salón doctor Talmacio Bilesafi de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba por un público que escuchó sus palabras con gran interés y asombro rompiendo el silencio solo al final de su disertación con un prolongado aplauso que de pie le brindamos todos los presentes la tercera conferencia que guardo en mi retina es la de diciembre del 2007 ocasión en que nuestro invitado nos honró con presentar como primicia en nuestra ciudad de Córdoba capital en el ámbito de nuestra facultad de Derecho su obra La Doctrina en el Derecho de la Navegación Argentina hoy nos convoca su magnífica enciclopedia titulada Instituciones del Derecho de la Navegación y permítaseme decir sin temor a equivocarme que estamos viviendo un momento histórico por cuando tenemos el enorme placer de encontrarnos en presencia de una persona excepcional que a sus 100 años escribió con una admirable capacidad coherencia y profundidad un verdadero tratado en el que desmenuza exactivamente los pilares del Derecho de la Navegación yo me pregunto ¿conocemos nosotros muchas pocas quizá ninguna persona que en nuestro país o en el exterior pueda llegar a esta hermosa altura de su vida escribiendo piezas literarias de la calidad y calidez que nos brinda nuestro homenajeado del querido profesor doctor Jorge Bengolea Zapata seguramente entonces ustedes compartirán conmigo que no es exagerado decir que es histórico este momento en su extensa y clara obra el autor nos habla del capitán de sus derechos y obligaciones de su responsabilidad como así también de la responsabilidad del armador del cargador etcétera en otros capítulos se refiere a la avería gruesa a los agentes marítimos a los conocimientos al contrato de transporte por agua a las ventas marítimas con las cláusulas y fofas al contrato de ajuste al embargo de buques el seguro marítimo la asistencia al salvamento etcétera todas ellas típicas instituciones del derecho de la navegación que lo distinguen nítidamente del derecho comercial en cuyo código a mi juicio se encuentra mal inserto a partir del libro tercero lo atinente a los derechos y obligaciones que resultan de la navegación sostenemos que en realidad es clara la autonomía de nuestra materia por la que desde hace años distinguidos jurisconsultos de la talla de Bengolea Zapata vienen bregando para plasmarla en su justa categoría de código de la navegación como sabemos toda ciencia para ser autónoma debe reunir los siguientes requisitos tratarse de una novedad orgánica tener principios propios y una tendencia a la completividad características todas ellas claramente presentes en nuestro derecho a la navegación en cuanto a que se trata de una novedad orgánica no caben dudas que nuestro derecho cuenta con instituciones típicas y exclusivas que hacen que la materia sea novedosa pese a que quienes sostienen un criterio restringido opinan que algunos de sus temas guardan similitud con figuras del derecho comercial en particular de todos modo sabido es que aún aceptando las mentadas similitudes estas de manera alguna le restan independencia o autonomía a nuestra materia en cuanto a que tengan principios propios el autor sostiene en su obra que esos principios son juicios de valor que han sido extraídos de la comunidad de intereses que crean la expedición marítima esa comunidad de valoraciones no ha nacido además privativamente de la actividad del Estado sino de la trama de las relaciones jurídicas que engendra la navegación y sigue manifestando que la aplicación de principios propios hace fundamentalmente al grado de la autonomía en mi opinión y adhiriendo a los conceptos del maestro considero que tampoco caben dudas que por ejemplo los conocimientos los embargos de bus los contratos en materia marítima en nada se compadecen con los que se conocen los presentan tanto en el derecho comercial como en el derecho civil hay figuras como las restriptas presentemente que son exclusivas y excluyentes del derecho de la navegación y por ende sustentan el requisito relativo a los principios propios en cuanto a la tendencia a la completividad encontramos en nuestro derecho de la navegación que tiene connotaciones tanto con el derecho público como el privado y le rigen normas de uno y otro según los casos en golea zapata en esta obra en cara con sólidos fundamentos la necesidad de lograr la anhelada codificación para cuya sanción el congreso nacional tiene amplias facultades el capítulo cuarto titulado el derecho internacional privado y la codificación del derecho de la navegación el autor dice textualmente una feliz iniciativa de las autoridades de la asociación argentina de derecho marítimo comité marítimo internacional propicia la inclusión en la próxima reforma del artículo 67 inciso 11 de la constitución nacional de un código de navegación así como también por la vida correspondiente que se ratifica en las convenciones internacionales aprobadas en bruselas por la conferencia diplomática y agrega más adelante que de la consulta formulada a los profesores de la facultad de derecho sobre la reforma constitucional de 1938 deja sentado sobre el punto que deberá también ampliarse la enumeración de los códigos de fondo mencionados en el artículo 67 inciso 11 incluyéndose el código de la navegación a fin de encarar los problemas de esa rama del derecho con sentido integral en el capítulo décimo que titula el código de la navegación argentina en uno de sus párrafos manifiesta que un código constituye un cuerpo jurídico con fundamental unidad de orientación en el conjunto normativo que constituye con aspiración de integralidad respecto a la disciplina que regula y al desarrollo de las instituciones constitutivas de la misma y más adelante agrega que con los desarrollos de la ley 20.094 se llega a la convicción sin hesitaciones de que constituye cabalmente un código su reforma que podrá diferir en soluciones particulares o en su sistemática pero no podrá cercenar sus derechos institucionales gozará de una oportunidad legislativa de adoptar la denominación que por su naturaleza le corresponde código de la navegación insistiendo en párrafos posteriores que una vasta plataforma institucional como la conformada en la ley de navegación como cualquier otra de análogos alcances como la resultante de ese eventual reforma corresponde lisa y llanamente su denominación de código en sus conclusiones al respecto escribe el doctor Bengolia Zapata que una disposición ministerial ha formado una comisión honoraria para que se aboque al estudio de la ley de navegación y establecer eventuales reformas en consideración integral entendemos que la ocasión es propicia para que una futura ley de reformas cambie el nombre de aquella por la del código de navegación recordando asimismo que es cierto que en 1853 permanecía vedada la concepción autonómica del derecho a la navegación sobre la base de una errada asimilación con la comercialidad pero esto no impidió su diferenciación codificada dentro del ámbito mismo del código de cómics cierre este capítulo sosteniendo que dictar el código de la navegación comportará el debido ajuste a los tiempos del texto constitucional concluyendo que el dictado de un código de la navegación no afectará su licitud al concordar con el facultamiento concedido por ley fundamental tanto más que el legislador como intérprete debe ocultar con profundidad la legitimidad de su obra en función de la realidad actual evitando desajustes erróneos por falta de flexibilidad termineúrica completando su posición con el anhelo de que es de esperar que la reforma proyectada acoja la doctrina amplia y aquella incluya sin hesitaciones la denominación del código de la navegación en el final del capítulo 13 referido a las fuentes en el derecho de la navegación manifiesta que entendemos que el orden de prelación de las fuentes deberá ser normado de ley referenda como si las relaciones jurídicas originadas en la navegación se regirán primero por las disposiciones expresas del código de navegación segundo por los usos y costumbres tercero por los dispuestos en leyes análogas y principios del derecho de navegación sin perjuicio de lo que se determina en materia de derecho penal contravencional y disciplinario y finalmente en su defecto se aplicará el derecho común atendiéndose a la naturaleza del caso resolver de este modo y por razones de los tiempos concedidos como dije cierro mi exposición no sin antes agradecer profundamente al maestro de maestros profesor de profesores al extraordinario ser humano que es nuestro agasajado el querido por todos doctor Jorge Bengolea Zapata que me haya brindado la oportunidad de prolongar su fantástica obra gracias aplausos aplausos aplausos